¡Sophie! ¿Pero más alto? ¿Más duro? ¿Más alto? ¡Bravo! ¡Qué lindo, mi reina! ¡Qué rico este laguito! Mira, un avión ¿Dónde? Ahí, mira ¡Ah, sí! ¡Míralo! ¡Guau! ¿No sale en la cámara? ¡Patico! ¡Ahí viene otro! ¡Mira! ¡Se ve aquí! ¿Dónde está? La raya, pero en el video no sale ¡Está para la Món! ¿Dónde está? ¿Qué? Nada Bueno, es... ... getting dark Otra canción, Sophie